canal de YouTube de la Facultad de Química. En esta ocasión, entonces, tenemos el seminario docente del grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos, referente a marcos de referencia en las tecnologías para la educación, que el doctor Alejandro Pisanti nos va a compartir. Y, bueno, pues todo mundo aquí en la facultad conoce al doctor Pisanti, pero siempre es importante recordar que él es un especialista en lo que tiene que ver con la Internet. Ha sido secretario del Consejo Asesor de Cómputo, coordinador de la Universidad Abierta y Educación a Distancia, director general de Servicios de Cómputo Académico. Presidió del 97 al 2017 la Sociedad de Internet de México, el capítulo mexicano de la Internet Society. Y en el ámbito internacional también ha tenido mucha injerencia. Ha sido miembro de los consejos directivos de la ICANN por seis años. Y fue vicepresidente por seis años del Internet Society, miembro del Grupo de Trabajo para la Gobernanza de Internet en la ONU y miembro del Grupo Asesor de ese mismo, de la ONU, del Foro sobre la Gobernanza de Internet. Y recientemente, en julio del 2016, fue distinguido con el premio trayectoria que otorga la CNIC, el Registro Regional de Recursos Centralizados de Internet, por su contribución al desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe. Entonces, y en el ámbito educativo, pues también tenemos una importante contribución del doctor Pisanti en la Facultad de Química. Así que, pues, ¿quién mejor para hablarnos de estos marcos de referencia? Les recuerdo que nos pueden seguir en estas cuatro redes sociales a través del Grupo de Reflexiones en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube, donde todos los recursos, todas las conferencias han sido puestas. Ustedes las pueden consultar allí y en la página de Wordpress de Seminarios Docentes. Por último, nada más les recuerdo que para la sesión de preguntas que va a ser después de la exposición, ustedes deben usar el chat. Y, por favor, les pido que pongan una Q antes de su pregunta para que la podamos identificar. De tal manera que nosotros podamos compartirlas, ya sea que estén en YouTube haciendo la pregunta, o que la hagan directamente si están en la sesión de Zoom. Les pido, por favor, que apaguen sus micrófonos y le doy entonces la palabra al doctor Pisanti. Voy a dejar de compartir para que él nos comparta. Muchas gracias, Aurora. Muy buenos días, compañeros, compañeras, colegas de distintas instituciones que también se han acercado a esta reunión. Primero, quisiera preguntarle si se escucha bien. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Siempre es importante verificar el sonido y además estamos entre el paso de la marimba y el paso del comprador de fierro viejo. Espero que ese sonido ambiental no nos... No es ese, Pisanti. Claro. Desde luego, agradezco enormemente la invitación que me han hecho mis compañeras y compañeros de trabajo de la Facultad de Química, amigos de muchos años, colegas y compañeros de varias batallas interesantes. Espero que lo que voy a presentar les resulte de interés y de utilidad. Está presentado de una manera que no representa una utilidad inmediata, sino que son varias maneras de pensar en las cosas al hacer educación a distancia o aplicaciones de tecnologías de información y computación en la educación. Voy a tratar de mostrar un par de ejemplos más puntuales o de discutirlos a lo largo de la presentación. Les pido, por favor, desde luego avisos en caso de que el sonido o la imagen estén deficientes y tenemos preparado un plan B para el caso de que se vaya hasta la luz aquí en el que Aurora Ramos ya cuenta con la presentación y podemos revivirlo por varios canales. Voy entonces a iniciar la presentación, si ustedes están de acuerdo. Y quiero nada más comentarles que, bueno, mucho de este trabajo que les voy a presentar ha sido producto de muchos años de colaborar con gente muy valiosa dentro y fuera de la universidad. No puedo en este momento hacer agradecimientos individuales, pero sí realmente hay una gran colaboración. Y he tenido además la fortuna de ser adoptado como alumno, no solo por personas mayores, que yo soy muy afortunado en que algunos de los fundadores de Internet, de los primeros constructores de los protocolos de Internet, hayan aceptado tener larguísimas conversaciones conmigo, incluso recibirme en su casa por días seguidos para entrevistarlos y elaborar materiales recientemente. Pero también, sobre todo, porque gente muy joven ha tenido paciencia conmigo. Vale aquí decir primero la frase mucho, si he visto más lejos, es porque estuve parado sobre hombros de gigantes, pero sobre todo tuve el honor de que ninguno de ellos me tirara de su hombro de un cartuchazo y me dejaran seguir ahí por un rato. Y además de que muchos de ellos sean gente mucho más joven, que está en las fronteras del conocimiento y de la actividad. Voy a empezar entonces por marcos de referencia. El contenido de la presentación va a ser rápidamente, voy a discutir brevemente las relaciones que hay entre educación abierta y educación a distancia. El concepto de affordances de una manera muy elemental. El esquema de actions y sections de Anthony Bates. Lo voy a aterrizar en una pregunta, ¿por qué estamos haciendo clases por Zoom en 2020? Voy a pasarles rápidamente otro marco de referencia que se refiere a la pedagogía y otras variantes de los estudios sobre el aprendizaje. Y luego una proporción propia en investigación de los últimos dos años de cómo mapearnos, cómo pensar en las cosas en línea y fuera de línea, cómo se relacionan y un par de ejemplos en discusión. Voy a ir aceleradito por lo mismo, porque creo que en este seminario en particular, como he podido ver en sesiones anteriores, con distintos ponentes, y por lo que veo, vaya por las personas que están conectadas, que puedo ver a través del Zoom, supongo que algunas otras a través de los otros dos canales, el Facebook Live y YouTube. Hay gente muy experta, muy respetada, seguramente además, y espero que así lo haga, cuestionará lo que estoy presentando con conocimiento mejor y estaremos así avanzando, haciéndolo crecer. Primero, es importante distinguir, y en las conversaciones a veces esto se olvida, que no es lo mismo educación abierta que educación a distancia. Educación a distancia, estamos hablando sobre todo de la falta de contacto entre los alumnos y quien aprende y quien ya sea que enseña, provee el material para enseñar o facilita el aprendizaje, o simplemente provee un material que algunas personas pueden utilizar para el aprendizaje. Mientras que nuestra educación tradicional es presencial, pero además la manera en la que está organizada es escolarizada. Es decir, hay una distinción muy importante entre educación abierta y educación a distancia, simplemente porque la educación a distancia solo se refiere a el contacto o no contacto temporal o espacial entre quienes aprenden y quienes proveen, ya sea el tráfico de enseñanza u oportunidades de aprendizaje. Y hablar de enseñanza o educación abierta se refiere ante todo a su organización. Tenemos escolarizado cuando tenemos un sistema en el cual hay que inscribirse en determinados momentos, hay que formar parte de la institución, a lo mejor inclusive pasar parte de un examen de admisión o cumplir ciertos requisitos. Tenemos una educación escolarizada cuando tenemos un programa de estudios detallado, tenemos una educación escolarizada cuando tenemos un calendario de actividades, cuando se hacen tareas, cuando se hacen exámenes, cuando se indican bibliografías, cuando se exigen ciertas evidencias de aprendizaje, sobre todo si son en fechas o formatos predeterminados. Todo esto es escolarizado. Naturalmente la enseñanza tradicional entendemos que queda en el cuadrante interior izquierdo de este diagrama, la enseñanza tradicional, está en este rumbo, en el cual nosotros tenemos tanto presencia, tenemos que ir a la escuela como tenemos que inscribirnos y tenemos que hacer la tarea, entregar la tarea, llegar a la fecha del examen final. Hay un mecanismo que si pasamos el examen final ya lo probamos, si no lo pasamos hay una segunda vuelta en el caso de la UNAM, o exámenes extraordinarios o a título de eficiencia en otros sistemas escolar. Existen desde luego varias coordenadas por las cuales estas condiciones pueden relajarse ante la educación presencial. La educación tradicional puede relajar sus formatos o relajar los requerimientos de contacto. Nos podemos encontrar entonces con lo que llamamos educación blended o híbrida, que la pongo aquí un poco nebulosa en el centro del cuadrante. Y en esto además hay un continuo, de grano fino, no es nada más me estoy moviendo, digamos, de la educación presencial y escolarizada a la educación abierta y a distancia, sino que por ejemplo puedo tener un sistema que es muy exigente en cuanto al cumplimiento de las tareas, pero muy abierta en cuanto al uso de bibliografía y actividades de aprendizaje. Puedo tener un sistema que es abierto en su formato educativo, pero no solamente dispone de una biblioteca a la que tengo acceso si asisto a las instalaciones. El SUA tradicional de la UNAM, en sus inicios era un sistema fundamentalmente presencial. Los estudiantes tenían que asistir cada sábado a la universidad o incluso algún día entre semana a tutorías. La función tutorial se ejercía de manera presencial, de manera que era un sistema, es un clásico ejemplo de un sistema abierto, pero que requiere un contacto presencial. En algunas universidades a distancia se ha dado también este tipo de forma. Espero que esto sea claro y este es el primero de los marcos de referencia que me parece que es importante destacar. En este marco de referencia es importante también destacar que lo que hemos hecho en la emergencia de la enfermedad COVID-19 en el primer semestre del calendario de 2020 ha sido fundamentalmente trasladar a distancia nuestra educación escolarizada. Nos hemos movido solamente en el eje de las hirias, en la dirección vertical, hemos pasado, hemos trasladado nuestro proceso educativo tradicional a un proceso a distancia, pero seguimos dando clase, dejando tarea, haciendo examen, cumpliendo un calendario, todo ello sigue siendo escolarizado. Esto ha pasado en la mayoría de las instituciones. Espero que esto ayude a algunos a pensar y entender qué estamos haciendo y qué es lo que tenemos que hacer ahora. A lo mejor ahora, dado que vamos a seguir teniendo que trabajar a distancia, tenemos que formular nuevos esquemas antes de seguir respondiendo a la emergencia y algunos de estos esquemas los debemos regresar a nuestra escuela, no los vamos a abandonar. Es decir, una vez que hemos estado trabajando a distancia con esquemas más flexibles y abiertos, que nos han obligado también a ajustar algunos de nuestros programas y objetivos de aprendizaje y a descansar más, por ejemplo, en el autoaprendizaje de los alumnos, etc. Cuando volvamos a abrir la escuela, no vamos, no debemos abandonar esos aprendizajes, ni esas herramientas, ni esos. Voy a quitar todos los dibujitos para pasar a la siguiente lámina. El segundo concepto que me parece importante presentarles es el de affordances. No lo voy a presentar con toda la formalidad con la que me ha enseñado mi maestro en esta materia que se llama Gustavo Casillas, que es un profesor de diseño de la Facultad de Arquitectura de la UNAM brillantísimo, pero sí les doy lo bajo de este concepto que podemos utilizar. Yo lo traduzco a veces como prestaciones. Una definición más precisa aparece aquí entre comillas. Propiedades de los objetos que muestran a sus usuarios lo que los objetos pueden hacer. Esas propiedades son de objetos creados, pero pueden ir más allá del objetivo, de la manera en la que se pensó que iban a ser utilizadas. Un ejemplo clásico es que las sillas son diseñadas para sentarnos, pero también las podemos utilizar para subirnos en ellas, para cambiar un poco. Podemos pedirle a las sillas que compramos que sean apilables. Podemos pedirles una serie de otras prestaciones. Y una vez que han cumplido con ellas, bueno, quienes recordamos eventos como algunos movimientos estudiantiles de la universidad, sabemos que las sillas también pueden ser utilizadas para construir barricadas, pueden ser utilizadas para impedir el acceso a los espacios o incluso para permitirlo selectivamente, a pesar de que originalmente fueron diseñadas solamente para sentar. El concepto viene de Don Norman, y en lo poco que he podido estudiar profundizando, otra cosa muy importante es que no necesariamente es un concepto absoluto, es decir, las afuérdances de un objeto no están dadas en el objeto ni con estas opciones adicionales, sino que están en relación también con otros objetos y con quienes lo utilicen. Una colega que estimo muchísimo ahora en la Universidad de Washington, Katie Pierce, ha estudiado también las afuérdances en materia de redes sociales y de interacciones sociales, hay bibliografía al final al respecto. Para darle un poco de carnita a esta explicación tan árida, uso afuérdances muy frecuentemente para intervenir en discusiones sobre la preferencia entre los libros digitales y los libros impresos. Desde luego, cuando digo libro digital, debe entenderse que hay diversos formatos, o sea, desde un PDF puesto en línea, hasta los Cubs, etcétera, de medios mucho más ricos e interaccionados. Libro impreso tiene una permanencia garantizada por la calidad del papel, si es un papel de baja acidez, sabemos que puede durar siglos, salvo que se incendie, porque es inflamable, que se lo coma, que la humedad lo deteriore, o que se lo coman los ojos. Mientras que un libro digital, tiene entre sus afuérdances y otras propiedades, la permanencia digital, mientras lo sigamos copiando, depende de infraestructura. Si la infraestructura desaparece, el libro desaparece, y de los formatos de almacenamiento, el libro puede seguir existiendo como bits y bytes en un disco duro, pero si yo no tengo WordPerfect 5, o el software con el cual se almacenó, o con el cual está dado para su lectura, ya no lo voy a poder extraer, es decir, aquí puedo yo ver cuáles son las ventajas o desventajas en términos de estas prestaciones. El libro impreso, cada lector tiene que tener que entrar en la mano, mientras que en el libro digital, sobre todo si está en línea, una sola copia en un archivo, puede ser leída por múltiples lectores, un número casi ilimitado. El marcado en los libros impresos, es relativamente fácil, le enchufamos una tarjeta entre dos páginas, le pegamos un post-it, metemos la mano, a veces hasta con el celular, o con un vaso, podemos tener abierto una página. El marcado no está muy bien resuelto en la mayoría de los formatos digitales. Buscar dentro de un libro en papel, todas las veces que aparece Benito Juárez en un libro de Historia de México, puede ser dificilísimo, mientras que solamente si hay muy buenos índices, o si no, pasa página por página buscando a ojo las apariciones de lo que estás buscando, mientras que en los libros digitales, la búsqueda en texto completo puede hacerse directamente, y además, desde luego, con índices, y además podemos elaborar nuestros propios índices, o proveedores externos como Google Books, pueden crear nuevos índices y mecanismos de uso. La distribución es uno de los lugares donde las prestaciones se distinguen más entre los libros digitales y los libros de impreso. Para que cada, para que un libro llegue a un lector, en el caso del libro físico, el libro impreso, tiene que llegar a través de una cadena de distribución, que es compleja, lenta, incierta, y generalmente local, nacional, mientras que la distribución del libro digital es instantánea y global. Los libros impresos se agotan, una vez que se acaban los mil, tres mil, diez mil, cien mil ejemplares impresos, se acabaron, y no hay un, de que un nuevo lector tenga acceso al libro, a menos que alguien le ceda, preste, venda, regale, olvide en el metro su ejemplar, mientras que el libro digital, puede seguir leyendo mientras exista una sola. Y el almacenamiento del libro impreso es costoso, depende de espacios físicos, esto es lo que hace que las librerías, por ejemplo, no tengan todos los títulos, mientras que en los libros digitales, es posible hacer almacenamientos, digamos, de distribuciones de cola larga, que quiere decir, los libros más leídos, son muy pocos, la cola de la distribución, de los libros, en función de su lectura, es una distribución estadística muy larga, pero una empresa como Amazon, o una biblioteca digital como la de la UNAM, le cuesta marginalmente más, unos cuantos centavos, tener todos los libros que son poco leídos, junto con los libros que son muy leídos. Esto es una muestra, digamos, de cómo podemos utilizar este concepto, y lo podemos aplicar, lo verán ustedes a lo largo del resto de la plática, todo en sus propias aplicaciones, les sirve, para distinguir, por ejemplo, entre Zoom, Teams, Google Meet, BlueJeans, y todos los software de videoconferencia, entre hacer algo de conferencia interactiva, y hacerlo grabado, síncrono, asíncrono, todas estas distinciones, si empezamos con las apórdances de los medios, nos pueden resolver discusiones mucho más racionales. Siguiente, el marco de referencia de Action Sections de Tony Bates. Este marco de referencia, lo empezó Tony Bates, y Tony Bates fue uno de los directivos y académicos, más importantes de la Universidad Abierta de Inglaterra, y en los años 80, si no me equivoco, migró a Canadá, y en Colombia Británica, también estuvo a cargo de proyectos muy importantes, y después retirado, digamos, de las instituciones, se dedicó a seguir trabajando en este tema, asesorando asesorías, y pensando, investigando, sobre lo que sirve, y lo que no sirve, en educación a distancia. En los 80, en un libro brillante, hizo este, presentó este esquema, que se llama Actions, y años más tarde, lo modificó, el que conocemos como Sections, que es el que aparece en el diagrama. Empiezo describiendo, el objetivo, y luego el esquema Actions, porque es muy sencillo. El objetivo de este esquema, es ayudar a tomar decisiones, de manera racional, para la selección de tecnologías, o medios, para la educación a distancia. Tenemos que decidir, por ejemplo, en este momento, nuestro país ha tenido que decidir, o nosotros, cómo le van a hacer, para dar educación, en el regreso, para permitir algún tipo, de regreso a las escuelas, o al menos, a la educación, el calendario escolar, en una situación, en la que los alumnos, no pueden asistir a las escuelas, para evitar, el contacto físico, que puede producir, contagios, del virus SARS-CoV-2, y la enfermedad COVID-19. Pero hay, desde luego, muchísimos otros proyectos, algunos, trazamos, o rastreamos, la educación a distancia, hasta los orígenes del libro, o por lo menos, hasta el siglo XIX, con las escuelas, por correspondencia, que se volvieron importantes, a la parte de las redes, de ferrocarriles, y el correo, de muy bajo costo, de la política pública. Lo que tenemos que tomar en cuenta, entonces, estos factores, pues, son los que, en el estudio de Bates, tenemos que tomar en cuenta, para decidir, qué y cómo, incorporamos distintas tecnologías, en un proyecto educativo. Háblese de televisión, háblese de internet, háblese de videoconferencias, páginas web, etcétera. Y las consideraciones, que debemos tener, en el esquema actions, original, son, las que están en la lista, acceso, estructura de costos, enseñanza, y aprendizaje. Este es el corazón, de todo el esquema, el corazón educativo, que determina, todo lo demás. Interacciones, organización, novedad, y velocidad. Estos análisis, estos distintos análisis, hay que hacerlos, además, para todos los actores, por lo menos, hay que hacerlos, para la institución, y los maestros, y para los alumnos, o personas, que van a tener aprendizaje. Las consideraciones, de acceso, se refieren, ante todo, a los estudiantes, y en su caso, profesores, nos referimos, al acceso, que se tiene, a la tecnología. Un ejemplo rápido, si nosotros, queremos hacer, una campaña, educativa rápida, para que la gente, se lave las manos, constantemente, para prevenir enfermedades, necesitamos una tecnología, a la que todo el mundo, tenga acceso, serán la televisión, y la radio, y en segundo lugar, estaremos pensando, en internet, pero si nuestros profesores, tienen que participar, en esto, tenemos que pensar, cómo van a tener ellos, a una estación de televisión, o una estación de radio. La estructura de costos, es uno de los temas, más sensibles, en este tema, porque tenemos que hacer, nuestros clásicos análisis, de costos, costos fijos, costos variables, costos de capital, costos de recurrentes, etcétera, y tenemos que hacerlo, dos veces, en cada análisis, una vez para el emisor, y una vez para el receptor, y tienen que compaginarse, de una manera, que haga diable al proyecto, y desde luego, que apoye, repito, al centro, de todo el tema, que es enseñanza, y aprendizaje. La estructura de costos, de la televisión, por ejemplo, es muy asimétrica, la estructura de costos, de la televisión, requiere una televisora, que tiene que tener, una planta de transmisión, tiene que tener, una licencia, o concesión, tiene que tener acceso, al espectro radioeléctrico, todo eso es muy costoso, y estudios, que también son un costo importante, pero a cambio de eso, el receptor, ya cuenta, con un televisor, y el costo marginal, de encender el televisor, y mantenerlo encendido, para escuchar un programa, de televisión, es mínimo, además, tiene completamente interiorizado, este gasto, este gasto, bueno, paga la luz, paga, si tiene televisión restringida, paga, este, el Sky, o el DirecTV, o lo que esté utilizando, ya lo tiene interiorizado, y entonces, no le estamos imponiendo, un costo adicional, si queremos irnos por internet, tenemos un costo, como lo hemos vivido, mucho más simétrico, tanto estudiantes, como profesores, pagamos, básicamente, las mismas rentas, por internet, tenemos básicamente, el mismo tipo de computadoras, y software, desde luego, hay una estructura de costos, de software, para cosas como Zoom, para cosas como Teams, para cosas como Google Meet, que debe ser absorbida, por una institución, porque a nivel individual, es un costo muy alto, pero repito, tenemos que hacer, estos análisis de costos, lo más importante, es hacerlos dos veces, acordarnos siempre, de hacerlo, tanto para el emisor, como para el consideramos receptor, estoy diciendo, emisor y receptor, de una manera, un poco, bajante, en realidad, emisor y receptor, deben ser más simétricos, conforme más, avancemos en los estudios educativos, o en nuestra idea, muy internética, del prosumer, productor, consumidor, produce el consumer, pero repito, fundamentalmente, en los estudios educativos, tenemos alguien, que por lo menos, provee el proyecto, y alguien que se suma, y caricaturizo, estos dos roles, diciendo emisor y receptor, el centro, de todas las decisiones, debe ser, desde luego, el proyecto educativo, la enseñanza, el aprendizaje, el refuerzo del aprendizaje, etcétera, una de las cosas, en las que, nos hemos empeñado mucho, quienes utilizamos, o quienes propagamos, este esquema, es que sea agnóstico, respecto al proyecto educativo, la selección, el sistema de selección, de tecnología, no presume, no, no, parte, a priori, de ningún sistema educativo, no es cognitivista, esquineriano, divoxiano, constructivista, todos los esquemas educativos, que se quieran llevar, a cabo, con el soporte, de tecnología, formación, pueden montarse, sobre este análisis, y el análisis, es para que sean, más efectivos, en función de sus objetivos, y premisas educativos, el tema de interacción, es un tema, muy importante, se refiere, a varias cosas, engloba, varias cosas, una de ellas, es la interacción, la primera que nos viene a la mente, es la interacción, sobre todo, si lo vemos, en el esquema, de la derecha, en el 5, el globito, que está hasta abajo, estamos hablando, de interacción, lo primero que nos viene, a la mente, desde luego, pues es, a muchos en tecnología, es interactividad, con el medio, vas a hacer páginas web, interactivas, o vas a hacer páginas web, que nada más presentan, texto pasivo, esto es solamente, un elemento, de la interactividad, y se refiere, a la interactividad, entre el estudiante, y el medio, de aprendizaje, pero importa mucho, también organizar, todas las interacciones, que requiere el proceso educativo, hay una interacción, alumno, institución, que tiene que ser organizada, esto lo veremos, en el artículo, organización, a continuación, hay una interacción, alumno, profesor, alumno, maestro, hay interacciones, alumno, alumno, hay interacciones, maestro, maestro, nuestra selección, de tecnología, de acuerdo con este esquema, debe tomarlas en cuenta, aquí no hay nada, no hay ningún mandato, de que más, más interactividad, no necesariamente, es mejor, sino, la que se pueda, la que sea necesaria, y la que sirva, al proyecto educativo, otra vez, si nuestro proyecto educativo, es una campaña, de lávese las manos, quédate en casa, no se beneficia necesariamente, ni es necesariamente factible, poner interactivos, a decenas de millones de personas, necesitamos algo, para el aprendiente, sea pasivo, y no nos preocupamos mucho, de estas interacciones institucionales, con un estudiante universitario, luego la interacción, con la institución, la interacción, con sus compañeros, la socialización, del conocimiento, la construcción social, del conocimiento, que es otro concepto, todo ello, va a ser facilitado, por una mayor interactividad, y debemos diseñar, o seleccionar medios, que favorezcan, aquella interactividad, que se pide a los aprendizajes, también debemos buscar, que la mayor parte, de la interactividad, con la que trabajemos, lo mismo con todo lo demás, sea la que planeamos, que no dependamos, de la inesperada, es decir, no debemos, forzar al alumno, por ejemplo, a interactuar, a través de foros, en nuestro mood, cuando ellos, están interactuando, por su cuenta, en un grupo de WhatsApp, más bien, tenemos que montarnos, por la idea, de que ellos, lo están haciendo, el siguiente punto, estoy tratando de ir muy a prisa, es organización, la selección, de tecnologías, para un proyecto educativo, debe hacerse, también considerando, todos los temas organizacionales, temas de organización, son muy importantes, organizar enseñanza, por televisión, es complejísimo, organizar, un curso, en línea, para una institución pequeña, puede ser menos complejo, debemos decidir, si necesitamos, una administración escolar, si necesitamos, un seguimiento de programas, necesitamos un concepto técnico, para las, los casos excepcionales, de materias, no aprobadas, pero que se llegan a, cerca de la titulación, toda la organización, de las escuelas, más la que se requiere, en la, en el proyecto, a distancia, o uso de la tecnología, en esto, se van a incluir, temas también, muy complicados, a veces, como propiedad intelectual, los temas laborales, es el mismo contrato, de trabajo, el de un profesor presencial, que el de un profesor, a distancia, se lleva, el mismo tiempo, requiere el mismo esfuerzo, producir un curso en línea, que un curso tradicional, presencial, el esfuerzo de producir, por ejemplo, el esfuerzo de producir, un curso en línea, para un semestre de universidad, es más o menos, el mismo esfuerzo, que el de escribir un libro, y los libros, ya están escritos, entonces, también esto nos debe llevar, a pensar, si no será, que podemos utilizar materiales, que ya han sido creados, y solamente, aportar material nuevo, o muy específico, cuando se requiera adaptarlo, a nuestras necesidades, novedad, es algo, que corta, de dos filos, hay profesores, que se montan, todos los días, a una tecnología nueva, y abandonan las anteriores, hay, que son los early adopters, o pioneros, luego están, el mainstream, la gente, que adopta las tecnologías, cuando ya las ve maduras, cuando las ve populares, cuando hay un efecto de red, que hace que nos sumemos, a utilizarla, junto con muchas otras personas, y hay gente reacia, a toda la novedad, no olvidemos, que si alguno de nosotros, como su servidor, tiene más de 40 años, en actividades, en educación, hemos visto pasar, revoluciones tecnológicas, como el, las películas, de 16 milímetros, como los retroproyectores, y los acetatos planos, o los rollos de acetato, y los pulmones de colores, muchas de estas tecnologías, las hemos visto pasar, y convertirse, en enormes partes de chatarra, algunas de ellas, dejaron una huella, han cambiado la educación, aunque ya no se utilicen, y otras, han sido chatarra, entonces, algunos profesores, van a ser reacios, a toda novedad, algunos por resistencia al cambio, otros, la evidencia, por esperar a la evidencia, de que la novedad, los apoya. Y finalmente, el factor de velocidad, del esquema original, de, de Bates, que se refiere, a la velocidad, con la que podemos, implementar el ruido, podemos tomarnos, cinco años, para crear un curso, de derecho romano, porque se va a utilizar, durante diez, pero no podemos, llevarnos ni diez horas, en formar, en preparar una clase, para darle continuidad, a nuestro semestre, como ocurrió, este semestre, precisamente. Otros puntos importantes, que él añadió, después, Bates, están, el de seguridad y privacidad, el de, el foco en los estudiantes, más allá del acceso a la tecnología, cuál es su conducta, su motivación, su edad, su madurez, los problemas que tienen, los entornos de nuestros estudiantes, que hemos podido ver, dramáticamente, durante, esta temporada de emergencia, y la facilidad de uso, la usabilidad, o UX, su experiencia de usuario, son también factores, sumamente importantes. Un ejemplo, ¿por qué hacemos Zoom, en 2020? Los estudiantes, el 90% de nuestros estudiantes, tenían acceso, a las páginas web, y al Zoom, la facilidad de uso, estaba ahí, para nuestros profesores, en lo que hacíamos, con Zoom, es prácticamente lo mismo, que hacíamos en la cátedra, sin muy pocas, necesidades, de nuevos aprendizajes, y para los estudiantes, lo mismo. La estructura de costos, para estar dando clases, por Zoom, y con apoyos en web, en correo electrónico, o grupos de Facebook, o un otro día de comunicación, fue un incremento, de costo marginal, para estudiantes, accesible para la institución. Los costos hundidos, ya estaban allí, es decir, ya habíamos gastado, en la computadora, la universidad, ya tenían los servidores, y las redes, y tuvo que incrementar, si acaso, ligeramente, el gasto corriente, en licencias, de software, para aumentar los volúmenes. Los objetivos, y métodos, del aprendizaje, ya estaban allí, no tuvimos que adaptarlos mucho, desde luego, perdimos los laboratorios, en el aprendizaje, experimentar, en los aprendizajes, de la enseñanza experimental, desde luego, nos quedaron fuera de alcance, tal vez, o algunos casos, como compañeras de fundamentos de copia, Elizabeth, Ivonne, está presente también Wendy, varios de nuestros compañeros y compañeras, que crearon experimentos caseros, que no tienen riesgos de seguridad, como sería estar manejando ácido nítrico, sulfúrico, y que nos permitieron completar, al menos, algunas experiencias, de la enseñanza aprendizaje. La interacción, maestro-alumno, en Zoom, es inmediata, además, la interacción que tuvimos con nuestros alumnos, fue extraordinaria, al ser facilitada por este medio, es decir, aquí resulta, que tuvimos más interacciones, nos enteramos más de cómo viven, dónde viven, de qué se enfermaban sus tíos, con nuestros alumnos, incluso, llevándonos a consideraciones del penúltimo renglón, del de seguridad y privacidad, que nos, a mí me llevaban, y a muchos de nosotros, a decirle al alumno, por favor, cierren sus cámaras, porque nosotros no estamos obligados, ustedes no están obligados, a exhibir el interior de sus hogares, a las siete de la noche, cuando la familia está merendando, los hermanos están jugando, los padres siguen trabajando, cuando este tipo de consideraciones, que fueron necesarias, y dejo de lado ya la de redes, dado que está aquí. Otro marco adicional, que nos permita entender, el esquema, por lo que hicimos Zoom con éxito, porque fue el medio de elección, este tipo de tránsito, a Zoom, a soportes en línea, se lo debemos al doctor Miguel Ángel Pérez Álvarez, que es enfocarnos en tres etapas, del análisis de estas transiciones, el medio, la mediación, y la evaluación. Siguiente marco, siempre nos enseñan, la mayor parte de las personas, que estudian, en licenciaturas, relacionadas con la educación, o ciencias de la educación, estudian pedagogía, la enseñanza, o la educación de los niños. En años recientes, o no tan recientes, para los niños de ustedes, han estado más metidos, en este tema que yo, se han introducido otros términos, que es la andragogía, el aprendizaje de los adultos. Como profesores universitarios, lo más importante, son dos cosas, los hábitos, y la formación de valores, la formación de la personalidad, y la formación de valores, son materia de la pedagogía, a nosotros como profesores, no es que no nos importen, seguimos allí, pero ya estamos en una etapa de adultos. Y la otra categoría de la aparición reciente, es la eutagogía, que es el estudio del aprendizaje, el apoyo y el apoyo del aprendizaje, de los aprendientes que se administran a sí mismos, los autónomos, los autodidactas, que de todas maneras pueden tener apoyo en la dependencia, con la institución y con otros aprendientes, encontrar recursos y motivos que le estamos proponiendo nosotros, pero llegan a nosotros con sus propios motivos de aprendizaje, y así sucesivamente. Bien, hasta aquí son los esquemas preexistentes, que me parece que son muy importantes para nuestro análisis, y yo quiero presentarles una aportación de la investigación que yo he estado haciendo en años recientes. Los principios con los que se construyó Internet son una arquitectura de cartas, la conmutación por paquetes y el enrotamiento, que quiere decir que ya no tenemos circuitos dedicados, sino que podemos utilizar múltiples circuitos simultáneamente, para que la información llegue de un lugar a otro, y la separación de TCP, el plano de control del tráfico, y el plano del tráfico como tal. Fue un momento clave, porque nos permitió hacer comunicaciones, en las que no necesariamente asumimos que tenemos un control perfecto del canal. Los principios en el orden en el que se fueron aplicando, son el de mejor esfuerzo, es decir, vamos a hacer lo más que la red nos permita, sin un compromiso de 100%, sin una aspiración de 100% de cumplimiento de condiciones de entrega de paquetes en la red. Interoperabilidad entre distintos sistemas, software, hardware, etc. Mientras cumpla con los estándares, cualquier cosa se puede conectar a Internet, y este es el principio de apertura también. El principio de robustez y resiliencia, que son dos aspiraciones de diseño, pero que además junto con el principio de punta a punta, lo que nos dicen es una frase de estas mantras, estos mantras de Internet, que es, que la inteligencia está en la orilla. La red, aunque tiene mucha inteligencia en la ingeniería, solo se dedica a pasar paquetes. Si nosotros queremos que haya seguridad, que haya encriptado, que haya integridad en las imágenes, que haya alta resolución en el video, de eso la red no es responsable. La red solo se dedica a pasar paquetes, lo más eficientemente posible, de punta a punta. Y todas estas otras consideraciones las tenemos que resolver en la orilla. Descentralización, la suma de redes, la conectividad es su propio premio. Yo tengo una red en la que cada quien administra su propia red, me deja pasar a mí, y yo dejo pasar su tránsito, porque estar conectados es mejor que no estar. Se buscó una alta escalabilidad, y se alcanzó una escalabilidad impresionante. Básicamente los mismos protocolos, los que conectaron las primeras cuatro computadoras, hoy nos permiten conectar a más o menos entre 2 y 4 mil millones de personas, y un número ya incontable de dispositivos. Y todo eso da lugar a una innovación que no requiere permiso del dueño de la red. Desde luego no quiere decir que no requiera legalidad en el lugar donde se lleva a cabo la situación. Pero no tenemos que ir con el dueño de la telefónica para cambiar los computadores, para pasar video por la red. Derivado de esto, Internet se ha vuelto un espacio disruptivo, creativo, en el cual muchas veces quedamos muy sorprendidos por lo que sucede. No acabamos de darnos cuenta de que cosas que le atribuimos a Internet en realidad son conductas humanas muy comunes. Todos los días alguien nos dice que Internet es la salvación de la humanidad porque algo, y todos los días alguien más nos dice que Internet es el fin de la humanidad o de la civilización como la conocemos porque algo, porque hay delito, porque hay pornografía, porque hay hostigamiento, porque hay ruido, porque hay desinformación. Creo que con los siguientes seis principios podemos entender prácticamente todos los traslados entre lo que sucede en línea y lo que sucede fuera de línea y aplicarlos además a nuestra educación a distancia. Voy a ir muy a frijas, voy a utilizar indistintamente un evento positivo que es la Wikipedia y un evento negativo que es el delito de phishing, la suplementación de personas o de bancos, o de televisoras, o de Netflix, para que a ustedes le pasen sus claves y se queden ellos con, un delincuente se quede con este dinero para ilustrar estos seis efectos. El primero es la escalabilidad, la masificación. Lo primero que notamos es que en vez de tener que mandar una cartita con un timbre y a lo mejor puedo mandar 50 cartas en un día, puedo mandar 50 millones de correos electrónicos, puedo reclutar un millón de escritores de Wikipedia, puedo hacer que mi enciclopedia en lugar de ser leída por quienes puedan entrar a cada biblioteca, pueda ser leída simultáneamente por cientos de millones de personas y también desde luego el phishing permite que en vez de que un señor llegue con una persona y le diga, oiga, denme sus datos de su cuenta de banco porque los estamos actualizando, fírmele aquí, nos lleguen 50 o 500 o 5 mil millones de correos con ese mismo. Internet, como ustedes notaron en la lámina anterior, no tiene ninguna capa de identidad, la identidad que nos provee la capa de Internet es la dirección IP, esto no nos identifica persona, ni siquiera dispositivo, mucho menos dirección física o el lugar donde estamos. Entonces, tenemos que administrar la identidad. El anonimato que produce, que se puede producir en Internet es valiosísimo para los activistas políticos, para, piensen ustedes, en la educación sexual, en hogares religiosos, conservadores, islámicos o de otra religión, en la cual, el solo hecho de que la niña o el niño estén revisando algo acerca del funcionamiento de su organismo puede ser un pensamiento impuro y penalizado, les permite, con este anonimato de Internet, tener acceso a un recurso educativo que es de vida o muerte. Por otra parte, establecer identidad es algo que se hace en la orilla, al principio que les mencioné antes, que la orilla tiene la inteligencia, en este sentido, la identidad se tiene que administrar y establecer en la orilla y es una de las dificultades más serias. Internet, las direcciones IP no tienen geografía, todo puede ocurrir indistintamente de un lado u otro de una frontera jurisdiccional, una frontera legal o reglamentaria, sea esta entre países, sea entre municipios o estados. Esto es benéfico en el mismo sentido que les decía antes, las niñas en los países árabes tienen acceso a la educación sexual producida en árabe, pero en Alemania donde no es ilegal. Pero también el phishing se lleva a cabo utilizando la dificultad de perseguir el delito en el caso. Como no tengo que poner una tienda física, no tengo que rentar un terreno, no tengo que conseguir un permiso de salud local, un permiso de la Secretaría del Trabajo, etcétera, yo puedo formar una organización o una empresa o empezar a vender algo en un comercio electrónico con barreras muy bajas. Organizaciones o entrar a mercados tiene barreras muy, muy bajas. Esto es lo que permitió crear Wikipedia, es lo que permite funcionar en el comercio electrónico a organizaciones como Mercado Libre o las actuales muy recientes como Mándamelo que es una organización para que hasta las tienditas locales puedan tener comercio electrónico y esto nos da entonces también acceso a mercado. La reducción de fricción es, en economía se refiere a mercados con información perfecta, en experiencia de usuario se refiere, perdón por el error de dedo allí, a minimizar el número de acciones necesarias para lograr un efecto deseado, es lo que hace que con un solo clic, yo ahorita les digo oigan, hay un libro de Diego Gambetta buenísimo que se llama Calls of the Underworld y a ustedes les interesa, ustedes lo van a estar leyendo con un solo botón en su teléfono o computadora a través de Amazon y es por lo que nos preguntamos por qué no hay un poco más de fricción cuando me llega un phishing y mi tía o mi abuelita no se detienen a pensar antes de darle sus datos a los delincuentes o por qué no el pago de impuestos por años nos quejamos de que el pago de impuestos fuera tan torpe y complicado cuando el banco o Amazon o Mercado Libre o el supermercado ahora nos permiten hacer una compra completa con un solo clic y finalmente efectos de memoria olvido derecho al olvido el almacenamiento la memoria que ahora tiene internet la humanidad a través de internet es algo jamás pensado podemos recordar cada acto algunos de ellos deberían ser olvidados la carita con la que estabas en la borrachera en la quema de batas no tendría por qué acompañarte el resto de tu vida cada vez que vayas a pedir trabajo alguien que caíste gordo en la facultad pueda utilizarla para decir no, no, no esta persona es un borracho y desde luego por eso existen esquemas de olvido pero que por otra parte pueden dar lugar a abusos y llevar a la pérdida de la memoria ejemplo rápido este bajamos todos estos principios a una cosita aquí muy práctica usar el video para entender la atención de los estudiantes en una clase para medir la atención dice no obligues a los estudiantes a conectarse ¿por qué? por privacidad igualdad seguridad etcétera alguien está pintando algo que yo no estoy pintando en esa lámina hay una intervención que no está en mi control Aurora no sé si pudieras verificarlo y finalmente les dejo aquí una breve bibliografía y quedo atento a preguntas y discusión muchas gracias por su atención creo que algunos han durado hasta el final no los he estado monitoreando como saben primero porque ahí la lámina dice que no los monitoreé segundo porque en esta la internet no se puede monitorear y tercero porque tenía la presentación así que estén tranquilos pero gracias por su atención hasta este punto y atento a sus preguntas y comentarios muchas gracias Alejandro muy interesante seminario muchas gracias Alejandro hay algunas preguntas de de youtube desde la plataforma youtube el profesor Luis Miguel Trejo pregunta ¿cuál es la diferencia entre la educación a distancia y la educación en línea? yo no hago una distinción muy fuerte allí educación en línea es más bien una referencia al medio que es internet y como mencioné en la primera lámina el la distinción más importante es si tu educación es a distancia es decir si solamente se basa en no tener contacto con el alumno o puedes tener algún contacto presencial con el alumno voy a decirles aquí nuestra facultad digo muchos aquí aquí todos los que veo presentes somos muy jóvenes pero algunos llevamos un rato más de serlo y nos acordamos de algo si quieren ustedes que es un gran antecedente de esta distinción y de algo que quiero decirles lo que elaboramos para la educación en línea o la educación a distancia nos tiene la manera en la que pensamos en internet masificación escala etcétera nos la tenemos que llevar de regreso al salón de clases saber cuáles son las afórgancias del salón de clases comparadas con las afórgancias de lo que hacemos fuera del salón de clases el salón de clases nos permite reunirnos nos permite administrar en vivo la atención de los alumnos nos permite enterarnos y tenemos la sensibilidad de que alumno se está aburriendo a muerte que alumno está agotado porque estamos a las 7 de la noche y no desayunón como no lo tuvimos parados cuatro horas destilando en un laboratorio de orgánica esto nos lo permite no se enoje Cristina el laboratorio pudo ser de inorgánica también o el laboratorio de ingeniería química pero estas son las afórgancias del salón de clase el pizarrón nos permite empezar con una línea quienes llevaron clases con el maestro Enrique Villarreal recordarán los impresionantes dibujos que hacía el hombre y empezaba con una línea una curva otra línea Carmen de Teresa se está acordando aquí de cómo al final temblaba el agua con 7 trazos de giza en el pizarrón y luego ya le ponía sus electroditos y empezaba el electroquímico esas son las afórgancias del salón de clase que el Powerpoint por ejemplo no nos da nos da la imagen ya continua ustedes vieron yo me he empeñado una afórgancia del sub que es hacer trazos pero a cambio de eso tengo una afórgancia del texto impreso del texto en web que es que las fórmulas químicas ya están escritas las fórmulas matemáticas ya tienen los subíndices y los exponentes en su lugar en lugar de tener que andarme equivocando con el cuadrado con el cubo con el subíndice en la ecuación las cidades se ven curvitas las círculos circulares no ovoides irregulares pues podemos ir combinando estas afórgancias no vamos a regresar pues a la educación sin estos recursos sin utilizarlos incluso durante clase entonces regreso la distensión entre educación en línea se refiere más a métodos y la educación a distancia así la vamos a utilizar solamente con alumnos con los que no tenemos contacto o la vamos a utilizar como una parte de la educación presencial para redondear la educación para fortalecerla y para otra cosa muy importante para ser realistas si se fijan regreso a la primera S del esquema section students estudiantes el estudiante que no puede venir a clase porque llovió y se inundó su colonia o la colonia donde trabaja el estudiante que no pudo venir a clase porque está atendiendo a parientes de alto riesgo la estudiante que tiene un hijo que dice yo puedo ir a la universidad pero no puedo exponer un contagio a mi familia todos ellos tenemos que proveerles una experiencia uniforme como si hubieran asistido esto yo creo que es una de las grandes lecciones de este primer semestre de la pandemia que las condiciones de nuestros estudiantes de verdad son feroces adversas en serio que debemos proveerles en línea algo que haga prácticamente equivalente su educación el día que van el día que no van o el semestre que van el semestre que no van entonces una continuación a la pregunta del profesor Luis Miguel es si lo que hicimos este semestre que pasó durante el periodo de contingencia fue en realidad como una mezcla como un híbrido entre estas dos sí es muy importante para mí pensar que no no hay o no son importantes no son relevantes los estados puros de la educación a distancia y presencial y de la educación escolarizada y abierta siempre nos hemos movido en un mundo híbrido les decía que hay una memoria algunos de ustedes se deben acordar de los textos programados de química orgánica que hizo el doctor José Luis Mateos en los años 70 es un gran libro de química orgánica es un extraordinario libro de química orgánica los mejores libros de química orgánica que yo pueda juzgar no siendo orgánico que se han escrito en México y además era un texto programado estaba hecho para que no pasaras al capítulo de Alquenos hasta que no lo hubieras entendido a todo lo que era importante en Alquenos y en consideraciones generales de química orgánica y era en papel 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 impreso no había internet no había video no había computadora en la cual tú teclearas las respuestas era autoaprendizaje estaba inspirado cuando era contemporáneo de las ideas de la Open University de Inglaterra que también tenía unos textos extraordinarios los mejores libros en los que podías estudiar cada una de las materias para los que había un libro de la Open pues era el de la Open porque te llevaba de la mano progresivamente tú el libro no te controlaba pero si tú eras autogestivo tú podías autogestionar tu aprendizaje y decir yo no paso a los Alquinos hasta que no le aprenda a los Alquenos yo no paso al grupo 6 de la tabla periódica hasta que no le entienda todo al grupo 5 o sabes que mi interés es el Azufre así que rápido paso por los demás capítulos para ver qué es relevante y si me hace falta regresar regreso cada quien autogestiona su aprendizaje entonces por eso digo que no son tan relevantes los estados muros educación abierta distancia como las mezclas específicas que nos permitan además personalizarlo a cada uno de nuestros alumnos muy bien Carlos Jamaso Martínez si quieres hacer tu pregunta ¿tú estás? ay sí gracias hace rato preguntaba que ya se me olvidaron las siglas TCP ¿qué significa y qué es el IP? si me lo pudiera aclarar por favor doctor IP es Internet Networking Protocol es el protocolo con el cual la información en internet que viene en bits esos bits se meten en paquetes los paquetes llevan un encabezado que dice de dónde viene a dónde va qué número de paquete es dentro de la comunicación un par de datos más y luego una carga útil eso es IP y TCP es Traffic Control Protocol es el protocolo que se entera de que los paquetes llegaron hasta el siguiente ruteador del camino si es el caso si estás usando TCP usas TCP para algunas aplicaciones y no lo usas para otras ¿por qué? porque si estás mandando por ejemplo una imagen de resonancia magnética de un estudio de un paciente que podría tener un cáncer tú quieres que pasen absolutamente todos los paquetes quieres primero haces compresión sin pérdida o incluso pasas la imagen sin comprimir esto es a nivel de la imagen esto es en la orilla y luego la transmites sin pérdida alguna que aseguras que lleguen todos los paquetes si estás mandando un video de YouTube con los últimos siete chistes que ya te habían contado desde la primaria no te importa que se pierda 30% de los paquetes la computadora o el teléfono los reconstruye por interpolación y te queda medio pixelizado te quedan unos cuadrotes así grandototes en la pantalla pero alcanzas mientras el audio pase te enteras de la información ok entonces puedes hacerlo con UDP que es un protocolo que no utiliza control de tránsito y te ahorras 30% de la capacidad del canal que tendrías que utilizar para el control del tránsito gracias doctor una pregunta desde YouTube desde de Aila Hernández y dice estimado Alejandro me gustaría saber tu opinión sobre cómo ayudar a los estudiantes que no cuenten con internet y si recomiendas clases por whatsapp yo a mí a mí me cae muy gordo whatsapp de manera que lo recomiendo para las personas a las que les caiga bien o para las que sea el único medio porque puede ser el único medio por ejemplo porque está incluido en tu plan de datos en tu plan de internet y tu estudiante tiene como muchos de los nuestros nuestros estudiantes son uno de los grupos humanos más inteligentes que existe nos quejamos todos los días es hábito de maestros quejarnos de los estudiantes y quejarnos además de los estudiantes actuales comparándonos con los del pasado pero la verdad que son una comunidad extraordinaria y una de las cosas en las que son sumamente inteligentes es que saben cómo comunicarse cómo conectarse los estudiantes universitarios de la UNAM actualmente pasado el primer semestre el primer semestre todavía es un poco abrupto pero pasado el primer semestre pasada la primera navidad pasado el primer cobro de aguinaldo de sus papás se hacen de un teléfono celular inteligente de entre 4 mil y 7 mil pesos incluso quienes pueden gastar 25 mil aprenden que es mejor comprar uno de 7 mil porque se caen a la alberca se caen al esposado se caen en la esplanada se rompen se pierden les son robados en la combi o en la misma facultad entonces si van a gastar 20 mil pesos al año que sea en 3 teléfonos y siempre tener y hacen contratos muy inteligentes compran los han ido transicionando en los últimos años de las tarjetas amigo a los planes porque los planes ahora son más ventajosos la competencia ahora de las telefónicas está en los planes entonces les venden un plan de 300 o 500 pesos al mes con redes sociales incluidas redes o entre comillas redes sociales sin costo que había en el principio en la autoridad de la red pero lo ignoramos y que significa que pueden usar whatsapp y facebook por lo menos con cierta reflexión o sea no pueden mandar videos pero por lo menos pueden mandar mensajes y tener acceso a la página incluidos en el precio y existe la categoría que se conoce en el medio de internet como wifi course no lo voy a traducir para que las palabrotas no escalabren el sistema pero se refiere a las personas cuando andamos de viaje por ejemplo necesitamos consultar algo entramos a un café pagamos un café de un dólar el café más horrible que hay en el camino pero entramos al wifi de la cafetería y para todo lo que consume datos nuestros clientes usan wifi desde el metro wifi gratuito de la ciudad de México en el caso de la ciudad es decir se conoce como wifi principal o los contratos de las casas con wifi dicho eso hay muchos estudiantes que no tienen acceso a internet algunos de ellos durante este semestre de contingencia porque se fueron a los pueblos donde viven sus familias que ahí no lo hay así tengo un caso un día llegó una cuadrilla arregló la fibra óptica pusieron una antena y ya tuvo conectividad y estamos salvando el semestre con él el resto del tiempo necesitamos enfocarnos no en el acceso a internet sino en el acceso a los beneficios de internet necesitamos crear medios de educación asíncronos de bajo consumo de datos y de anchura de banda de manera que nuestro estudiante pueda bajar al pueblo bajar al mercado bajar al metro bajar al wifi municipal subirse a la azotea algunos estudiantes suben a la azotea durante la plaza para que ellas se inicie y ahí descargar material y estudiarlo de manera asíncrona no entre en esta distinción es otro marco de referencia pero se va dentro del teaching and learning del diseño institucional si nuestra enseñanza debe estar diseñada para ser síncrona o asíncrona creo que este semestre nos ha enseñado que todo diseño es decir todo diseño que pueda ser usado de manera asíncrona es mejor que el que exige ser síncrono ¿qué quiere decir eso en la clase por Zoom? por ejemplo quiere decir que yo les pido a mis estudiantes su consentimiento para grabar pero además los empiezo a grabar a partir de que empieza la clase académica propiamente dicha y tengo 15 minutos de diálogo acerca de cómo están avanzando en sus materias si ya hubo muchas personas contagiadas de COVID en su colonia si alguno necesita un apoyo económico de los compañeros porque se quedó sin trabajo todo eso no se graba es privacidad e intimidad ellos están aceptando compartirlo en una hipótesis de que lo comparten en un grupo de 20 compañeros en condiciones de igualdad luego grabo la clase y luego tengo que volver disponible ese Zoom ese Zoom lo hago disponible para los estudiantes por separado si ustedes ven los archivos de una grabación de Zoom y lo mismo debe pasar con otras plataformas hay uno que tiene todo el video y hay otro archivo que solamente tiene el audio naturalmente este va a ser mucho más chico porque se necesitaron muchos menos bits para el audio está en MP3 o en MP4 y ese audio es mucho más fácil hacerlo en un Dropbox y que el estudiante lo baje a su teléfono y después se vaya a casa y lo use solo le sirve si yo tuve la precaución de subir también las páginas web de las cuales saqué la clase o las páginas o indicarle las páginas del libro donde va a encontrar las ecuaciones las gráficas y los problemas de los que hablo durante la clase si requiere más preparación y esto nos dice además que si necesitamos una experiencia colectiva de diseño tomar algunas decisiones dentro de la diversidad de nuestras asignaturas dentro de la libertad pero que por otra parte tenga algunos elementos normativos que sustituyan al elemento normativo que normalmente tenemos hemos tenido en la facultad previamente como es el examen departamental en cursos basados en video se utiliza mucho la idea de una cápsula normativa cuando o sea tú eres el maestro y discutes todo lo que quieres discutir pero hay un acuerdo general en que vas a definir las propiedades de los alcanos en el que vas a asegurarte de que los estudiantes vean que es una serie de estudiéndas que te vas a asegurar de que el estudiante sepa calcular unos platos este tipo de cosas se beneficia de producir voluntariamente una cápsula en video que sea fácil de compartir incluso usted en una página web pero con permisos y tecnología que permitan bajarla al teléfono hay algunas organizaciones yendo más allá en la idea de cómo se apoya a los estudiantes que no tienen acceso a internet hay una organización por ejemplo que se llama Canval la dirige un ingeniero Camilo Lea en Cancún que se dedica a producir software en una cajita es un Raspberry Pi es más chico que una cajetilla de cigarro y se puede conectar a internet cargarle Wikipedia cargarle todos los Dropbox que ustedes quieran con archivos de video de Zoom etcétera y después se la llevan a los puestos él trabaja en las comunidades mayas del Quintana Roo y del oriente del estado de Yucatán y ahí con una red local con wifi lo pueden compartir con los teléfonos y las computadoras que lleguen a tenerlos entonces tenemos que pensar en cómo llevar los beneficios no necesariamente el acceso si pensamos en el beneficio empezamos a pensar en las alternativas al acceso y ese es el mensaje fundamental en respuesta a este problema ok hay varias preguntas que pienso que están relacionadas por ejemplo Rolando pregunta Rolando Bernal con la 6F cómo estructurar las clases en el 2021 pero hay otra pregunta aquí que dice que si piensas de Lupita Alferes de YouTube que si piensas que se deben generar recursos educativos digitales específicos para la educación abierta y a distancia y otra más de Brandon Mesa que si teniendo en mente el plan de la facultad de química para el siguiente semestre dice el contenido pasivo y expositivo puede ser el predilecto para trabajar con los alumnos de primer ingreso voy a tratar de ir en orden y de retener las preguntas con la 6F cómo reestructurar las clases mira primero cuando tengo en cuenta las 6F lo primero que pienso es que lo que hacemos se masifica y tenemos que pensar también en su escalabilidad no es que normalmente no pensemos en escalabilidad pero estamos el contrato educativo silencioso en la parte tácita de nuestro contrato educativo maestros facultad alumnos y en particular como maestro incluye un par de factores de escala que ya tenemos interiorizados están acá por ejemplo si te toca un grupo de 20 alumnos automáticamente sabes cómo vas a hacer ciertas cosas diferentes si te toca un grupo de 80 para un grupo de 80 muchos maestros no piensan en hacer evaluaciones alumno por alumno con exámenes de ensayo de 20 preguntas cada lunes evaluarlos y retroalimentarlos el martes porque no es escalable sino que vas a utilizar exámenes mensuales de opción múltiple digo excepto héroes como como Pepe Landeros que revisa examen por examen por correo electrónico ¿no? eso es un escalamiento muy difícil que exige mucho del maestro entonces repito tenemos un escalamiento pensado interiorizado ¿no? dado por el tamaño del salón el tamaño del grupo el tamaño de la hoja de papel ¿no? y tenemos que repensar nuestra escalabilidad ahora ante la contingencia por ejemplo si tenemos que dividir los grupos para mantener distancias adecuadas entre los alumnos en el salón de clase y esta distancia es metro y medio nuestros salones de 70 no se van a poder dividir en grupos de 35 o que vayan en semanas pares y nones sino que a lo mejor los tenemos que dividir en 3 o en 4 grupos entonces nuestro diseño de los cursos y actividades y recursos para la escalabilidad va a ser muy diferente es un tema de ingeniería básica no devalve el primer tema de física uno es análisis dimensional y nuestros compañeros ingenieros están muy y metalúrgicos son los más entrenados en hacer este análisis dimensional saber que el factor de escala para el va como el cubo del tamaño pero el de la densidad no es ni siquiera es una propiedad extensiva sino intensiva o sea este tipo de pensamiento lo tenemos que llevar ahora a nuestro diseño esto lo digo por el primer factor el factor de identidad nos lleva a varios problemas tenemos que asegurar la identidad del alumno si o no y por qué y cuándo y cuánto no tenemos un sistema de firma electrónica avanzada para los alumnos como el que tenemos para los maestros el sistema de firma electrónica avanzada que tenemos para los maestros nos da ciertas garantías de identidad y sobre todo nos da un esquema de no repudio de lo que firmamos los alumnos no lo tienen entonces a la hora de los exámenes y las evaluaciones la preocupación de la trampa se vuelve algo muy importante el grupo strategy for teaching chemistry under la pandemica al que nos invitó Aurora Ramos tiene discusiones tremendas sobre los niveles de trampa y copia que existe en Estados Unidos es una cosa verdad asombrosa hay sitios enteros en internet dedicados a que los alumnos le tomen una foto al examen en el momento que se los aplica y ya se los están pasando ya les están pasando las respuestas en los siguientes 20 minutos tenemos que evitar el problema tenemos que evaluar de una manera en la que la copia no sea un problema tenemos que cambiar nuestro diseño o sea nos regresamos primero al esquema de action hay que regresar al teaching and learning en el capítulo evaluación que está en teaching and learning hay que evaluar de manera continua la evaluación tiene que ser formativa y sumativa todos los días tenemos que observar al alumno y sus evidencias de aprendizaje todos los días y que nos importe un comino que hagan trampa que colaboren que busquen digo es lo mismo que prohibir el uso del celular en clase sé que algunos de ustedes practican la religión de no celulares en clase yo les digo a mis alumnos si tú llegas a una fábrica y te dicen ninja se derramó bromo ¿qué hacemos? pero no puede consultar su teléfono pues renuncien llamen al 911 y díganle a todo el mundo que coja porque en la vida real estamos con las computadoras y los teléfonos conectados todo el día nuestro backup es que si no hay conectividad yo tengo mi formulario guardado en el teléfono pero no es no tener recursos entonces tenemos que modificar nuestra educación en ese sentido regreso el factor transjurisdiccional es importante yo por ejemplo utilizo muchísimas en mi clase fundamentos utilizo muchísimas páginas web que ya tienen el texto las ecuaciones y algunos interactivos muy bonitos que les permiten a los estudiantes explorar los conceptos de manera activa durante la clase los uso en clase les pido que prendan el celular vienen de universidades españolas y debemos pensar que nosotros tenemos que producir un material competitivo que también las universidades chilenas argentinas peruanas paraguayas y las mismas españolas decidan adoptar cómo nos organizamos para hacerlo tenemos una barrera de entrada muy baja porque podemos colaborar con los estudiantes de todo el país y podemos irnos unidad por unidad lo que no podemos pretender es que cada uno de nosotros escriba completo el libro de su materia porque además por más que le hagan el libro de física uno el libro de mecánica por más que lo hagamos en la soledad de nuestro aislamiento en una ermita en la punta de la lista activa nos va a salir igual a algún libro existente vamos a tener problemas de propiedad intelectual porque alguien va a reclamar un plazo reciclemos lo que existe hagamos un reuso creativo e inteligente y pidámonos como maestros que lo que producimos quede en condiciones de acceso abierto o por lo menos licencias de crédito como de atribución y uso no comercial es decir esta es una manera de administrar la sociedad intelectual y así sucesivamente hablando con los demás factores sobre el aprendizaje pasivo vamos a necesitar de todo cada uno de nosotros va a ser mejor para que a cada uno de nosotros le va a salir mejor algo diferente a alguno de nosotros le puede salir muy bien un pequeño teatro en el que un alumno avanza finge ser el alumno y hacemos uno de los programas más exitosos que voy a abreviar aquí uno de los programas de televisión educativa más exitosos en los que me ha tocado participar como proyecto fue el programa CEPA Compu que hacíamos desde la de GESCA en los años 90 y primeros 2000 en ese programa lo que hacíamos es que una persona fugía de instructor y otra persona o dos fugían de alumno entonces iban haciendo preguntas que eran un proxy eran por poder en representación de un alumno que estuviera tomando el curso esto pasa igual en clase cuando un alumno pregunta y decidimos contestarle le contestamos no al alumno sino a la pregunta le contestamos a lo que sabemos que está detrás de la pregunta y el alumno pregunta ¿cómo, cómo, cómo, cómo estuvo? no me lo repite y nosotros sabemos que no debemos repetirle sino que debemos darle una explicación alternativa y le contamos a un alumno porque es un proxy un representante de los otros 50 que también se quedaron sin acabar de entender lo que le preguntamos o lo mismo en línea entonces podemos ser pequeños teatricos podemos hacer clases en vivo conferencias como esta en Zoom podemos dejar grabados videos por cierto eso se conoce como flip classroom o salón de clase invertida o aula invertida es una tendencia de diseño instruccional que se volvió muy popular hace unos 10 años y sigue siendo vigente en la cual el maestro graba la clase le pide al alumno que vea la clase grabada y que llegue al salón cuando hay aula a formular preguntas visto positivamente esto es un uso muy eficiente del aula el aula sirve para interactuar para conversar con el alumno en vivo con lenguaje corporal con lenguaje no verbal con el tijarrón con los recursos educativos con el teléfono y la computadora abierta entonces es muy ineficiente lo que hacemos en la universidad típicamente en las escuelas que es llegar hablar y mandar al alumno a casa el alumno se empieza a formular preguntas en la tarde en la noche o en la víspera del examen departamental y regresa a la escuela a formularlas y nosotros muy a las carreras porque ya viene el examen tratamos de darle respuesta a su sí el esquema de salón invertido de aula invertida tiene la ventaja de que el alumno llega al salón ya con las preguntas y usa el tiempo del maestro no para que el maestro repita como en misa un recitativo ya conocido sino para que conteste las preguntas que hoy trae este alumno en particular en un contexto actual cuando planteamos esto en algún momento delante de un grupo de alumnos lo que van a hacer es grabar sus clases y endilgarnos el mismo video cada semestre y ya no nos van a dar clase entonces también hay que hacer las cosas con cuidado y presentarlas y venderlas adecuadamente pero tenemos muchas opciones este periodo de contingencia nos debe llevar de veras a cuestionarnos qué queremos hacer cómo lo queremos hacer cómo nos vamos a regresar el día que regresemos a la escuela al aula con 70 alumnos en el salón qué de lo que aprendimos vamos a seguir explotando en lugar de decir bueno en la siguiente contingencia lo planeo y aquí cierro esta intervención con una frase que he usado mucho se le debe a un economista si no me equivoco de hace unos 15 años que dice cuando baja la marea se ve quien se metió a nadar sin traje de baño cuando llegó la contingencia de la gripe AH1N1 en 2009 el seguro social tuvo que eliminar su firewall y permitir que todos sus trabajadores desde casa entraran a distancia a las computadoras para poder seguir funcionando se habían metido a nadar sin traje de baño no pudieron hacer teletrabajo sin quitar sus elementos de seguridad ahora tienen una red privada virtual y pueden entrar desde casa de manera segura pensemos que parte del traje de baño no traíamos cuando llegó la contingencia quienes de ustedes o de nuestros compañeros maestros tenían un mecanismo de comunicación en línea con todos sus alumnos a través de facebook a través de whatsapp a través de correo electrónico que los alumnos si contestaran y quienes se quedaron desconectados de los alumnos ese es el grado cero de preparación en la actualidad si no tienes un mecanismo para avisar a los alumnos que te agarró la inundación en Zaragoza y no vas a llegar aquí estás impreparado y de ahí para arriba unas partes de estas son personales individuales silvestres a modo y otras las tenemos que ir institucionalizando ok carla francisco de la mora mondragón pregunta si podrías compartir el enlace de la infografía que mostraste al final está en la bibliografía y ahorita se les subo la presentación perfecto Monserrat López estás por ahí quisieras plantear tu pregunta bueno y si no la plantea dice ¿cuál será el impacto en la educación presencial después de esta pandemia? ¿los alumnos volverán a aceptar la dinámica del salón de clases? es como futurista anotarle a los alumnos ok aquí hay una pregunta que nos pareció que es importante de Ariadna Garza de YouTube dice que si será recomendable si consideras que sería recomendable modificar los programas de estudio considerando que seguimos confinados o que vamos a seguir confinados repíteme porque confieso que me distraje con una pregunta en el chat que si consideras que sería recomendable modificar los programas de estudio considerando que seguiremos confinados ya los modificamos ¿no? honestamente ¿quién de ustedes no hubo al menos una clase en Zoom con 90% de los alumnos dentro del mismo horario que no dijera ¿sabes qué? hoy no voy a hablar de la ley del coseno hoy no te voy a decir cuál es el esquema de coordinación octagonal de los compuestos de cisplatino porque hay un mejor ejemplo de coordinación octagonal en la literatura que salió ayer acerca del SARS porque hay una mejor aplicación del razonamiento cuantitativo este quienes estén dando clase de estadística en particular que no rehicieron su clase ¿no? ¿quién de nosotros de verdad siguió a rajatabla el programa y puede asegurar sé que hay muchos de ustedes que lo han hecho han cumplido el programa pero no creo que incluso quienes lo han cumplido sean quienes no lo modificaron para poderlo cumplir no solo pienso que lo hemos modificado y que tenemos que modificar objetivos de aprendizaje temas que se cubren maneras de aprender sino que ya lo hicimos y que no solo debemos planearlo para seguir continuado sino que debemos planear para un esquema más complicado que es que de una semana a otra nos digan pueden ir a la escuela y los mayores de 60 los jóvenes de 30 que tienen familiares de 60 en casa a los cuales no deben llevarles sin contagio etcétera no puedan asistir y que además tengamos dos semanas de semáforo verde de asistencia a la escuela de que nos vamos a sentir que todo vuelve a la normalidad volvemos a tener un salón de primer año retacado con 80 alumnos apestando a humanidad pero con este sabroso contacto social tan importante para la formación del espíritu de grupo de una generación de pertenencia a la facultad y de repente nos dicen el semáforo ha vuelto amarillo naranja o rojo y es regresense a la escuela tenemos que pensar que vamos a privilegiar yo pienso por ejemplo que debemos privilegiar la enseñanza experimental ante todo para la parte presencial para cada instante que alguien pueda estar en la facultad físicamente debe dedicarse al laboratorio porque eso es lo que hizo simulaciones computacionales equipos simulados no solo simulaciones del fenómeno equipos simulados todo eso lo debemos meter pero cada día que alguien puede ir a la facultad lo primero lo que debe ir es a su laboratorio todo lo demás ya estamos viendo que hay mal que bien y ajustando objetivos de aprendizaje ajustando evaluación etcétera etcétera lo podemos resolver Rolando Bernal me ha hecho notar mucho la importancia de los estudiantes de primer año cómo le hacemos para que se sientan parte de la facultad parte del grupo parte de la comunidad mal que bien los que estaban en segundo semestre ahorita ya habían hecho este primer paso de cohesión y los vamos a seguir manteniendo de alguna manera pero ese es el tipo de cosas en las que tenemos que preocuparnos sobre todo ante el esquema de que las autoridades nos pueden regresar a casa en un tronido de dedos no el siguiente lunes sino esta tarde este Alex tenemos muchísimas preguntas y poquito tiempo entonces te voy a pedir que si las puedes contestar brevemente que hay otra de Ariadna Garza que dice las universidades deberían mejorar catálogos electrónicos sistemas de seguridad medios redes capacitación docente ¿estás de acuerdo? existen otras traje de baño o sea ahí sí abrevió la respuesta ese es el traje de baño perfecto Ruth Martín pregunta que qué tipo de ayuda les proporcionas a los alumnos que tienen problemas económicos lo que hemos hecho lo que pasó en el grupo en el que me tocó que esto fuera un problema fue que una de las compañeras se dedicó primero a vender unos dibujos que hacía su novio y segundo simplemente a pedir operación y aparte pues de luego es remitirlos a los sistemas de becas y demás pero cuando en Semana Santa te doy el caso muy concreto cuando este muchacho en Semana Santa nos contó que se tuvo que poner a repartir garrafones y acabando Semana Santa le quitaron el trabajo porque le cerraron la embotelladora pues no tienes tiempo de que vayan a pedir becas Bob Johnson pues sí otras preguntas de Germán Valero que tienen que ver con la motivación ¿no? ¿cómo motivas a los estudiantes para que al final de cuentas lean los textos en PDF o en papel que les proporcionas y ¿cómo los motivas para que contesten pequeños exámenes ya sean formativos o sumativos en forma persistente y que no traten de dejarlo todo para el último día antes del examen? No tengo una respuesta buena para eso es el cambio de contrato educativo más grande que les hicimos a los alumnos este semestre nos hicimos como maestro el cambio más grande que les hicimos a los alumnos fue el de tú vas cada mañana a la escuela y la escuela te procesa a depende de ti ese es el cambio más radical y no es fácil este repito yo no tengo una respuesta ¿cómo cambias de ir a la escuela que te digan qué hacer? este vas por gusto porque aunque no vayas a clases que te gusten vas con los compañeros vas por obligación vas porque ¿qué otra cosa ibas a hacer? te quedas en casa hay 200 no voy a decir ni siquiera distractores 200 otras cosas importantes que hacer como la subsistencia misma de la familia y además te disciplinas con la escuela es un cambio radical de contrato educativo que tenemos que realizar ok esta es una pregunta interesante sobre de Marisela Barrientos dice ¿cómo utilizar o bien adecuar estas tecnologías de educación en línea para los casos de estudiantes con capacidades diferentes por ejemplo débiles visuales o problemas de cognición es uno de los problemas más agudos la educación a distancia una de las comunidades a las que más debe servir precisamente es a las personas con discapacidad y no se hagan todos somos en potencia personas con discapacidad todos ya hemos sido en algún momento personas con discapacidad es el día que te torciste un tobillo y no pudiste ir a la facultad no pudieras caminar o no pudiste subir las escaleras de cuatro pisos eras una persona con discapacidad el día que tuviste una conjuntivitis muy severa y no podías ni leer la pantalla y te dijeron que por 15 días no podías usar pantalla tuiste ya una persona con discapacidad si tenemos que ser muy enfáticos en que nuestro recurso educativo esté adaptado hay toda una disciplina de accesibilidad universal es como se llama acceso o accesibilidad universal y tenemos que ponérsela al diseño de nuestro recurso educativo desde el principio hay software para comprobarlo hay estándares del W3C World Wide Web Consortium pero además hay que ser sensible por ejemplo significa no hagas páginas web llenas de cuadros no uses colores no uses tipos de letra gótica si haces tablas o figuras ponles un texto explicativo todo esto por ejemplo para el invidente la persona que no ve hay software que le traduce la página a texto pero se pierde a la hora que tienes tablas cuadros columnas en paralelo etc hay toda una disciplina creo que haríamos bien en la facultad en incorporar asesoría formación etc para que toda página web que vayamos a sacar con contenido educativo o administrativo sea filtrada por este tipo de software que te lo califica y además disciplinas básicas por ejemplo este software te califica bien ciertas combinaciones de colores que son horrendas todos ustedes han visto una página web en la que las letras están en verde jade y el fondo está en turquesa y si no lo han visto en una página web lo han visto en una cajita de medicinas es lo mismo ok hay dos preguntas relacionadas con el Zoom una es cómo sacan la cuenta de Zoom es ir a la CUAED y sacarla simplemente solicitarla y la otra es del profesor Hasso que dice que él ahora está ampliando el Meet que si tú recomiendas o crees conveniente que se cambie a Zoom no tengo ninguna recomendación lo que te funcione y les funcione a tus alumnos o sea nomás acuérdense si regresan a Action o Section es renglón por renglón hecho para el profesor para la institución para el alumno privilegiar al alumno el alumno es el lado débil de la ecuación el alumno o la alumna es la persona que es dependiente económica joven en formación sujeto a múltiples incentivos diversos ahora más todavía con recursos económicos y de conectividad y de cómputo limitado hacemos lo más posible a lo que ellos y nosotros somos quienes estamos en la obligación de aprender y modificar nuestra conducta si nosotros queremos convencer a los alumnos de que el modelo estudias hasta los 25 ejerces hasta los 55 y Pemex te jubila queremos convencerlos de que ese modelo es obsoleto que el modelo es estudias hasta los 75 y te jubilas con lo que ganaste que es el futuro de las generaciones que están ahí actualmente hay que empezar dedicando con el ejemplo siendo nosotros los adaptables inflexibles los adultos en el salón y no el ok de Liliana Espinoza dice muchas felicidades ustedes profesores muestran una gran apertura a las nuevas tecnologías ¿cómo van a monitorear a los profesores que no las tengan? ¿tú sabrías cómo contestar eso? ¿qué tendría que hacer la facultad para monitorear a los profesores que no tengan estas tecnologías? yo creo que siempre es preferible trabajar con sistemas de incentivos que de monitoreo y castigo sí, claro bueno bueno pues ya se nos vino digo añado una cosa los alumnos son clave de nuevo en esto los alumnos castigan al maestro que da mala clase castigan al maestro que evalúan justamente siguen llevando clases con él por múltiples razones pero se sabe ¿no? bueno pues el uso de la tecnología se va a convertir en un factor más de calificación y no sólo el uso docente sino sólo el uso de transmisión de conocimiento sino el uso de construcción de comunidad hay una pregunta de YouTube de Luis Román González yo creo que ya cerraríamos con esa pregunta que dice ¿qué recomendaciones o estrategias das para los alumnos que después de cuatro meses de educación a distancia aún no cuentan con los nuevos con medios tecnológicos para iniciar el nuevo ciclo? Primero déjame patear uno de mis caballos muertos favoritos la falta de una estrategia digital nacional se ve en eso junto con lo del traje de baño está el costo de no hacer el hecho de que nuestro país no haya invertido agresivamente sobre todo los últimos dos años recibimos en diciembre de 2018 había conectividad para 70% de la población faltaba 30 pero se había cubierto un 30 durante seis años había pasado de 40 a 70 a pesar de que la población creció pues la falta de una estrategia digital agresiva basada en el sector privado basada en el sector social además de la actividad del gobierno se está pagando allí creo que está haciendo la facultad y el patronato como lo han hecho otras universidades van en la línea correcta obtener dineros para hacerles donativos a los estudiantes que de plano no tienen acceso son los estudiantes a los que les damos una beca de alimentación etcétera y ayudarlos a pensar en sus vidas como por ejemplo mudarse cerca de la universidad como le decimos al estudiante de Tecamac mudate cerca de la universidad comparte un cuarto vas a ahorrar dinero porque te cuesta menos la renta de un cuarto que el transporte del Estado de México durante una semana bueno en la misma línea estamos identificando al estudiante que va a ser objeto de estos donativos del patronato una cosa importante en la estructura de costos es algo que nos enseña el esquema de actions es que este estudiante una vez que tenga una tablet una laptop o al menos un teléfono inteligente donado por la facultad luego necesita conectividad y entonces lo que hizo por ejemplo el consejo de la UAM que tuvo una sesión distinta porque estaban en huelga luego terminó la huelga y seguían en intersemestre y finalmente empezó su semestre durante la pandemia ellos por separado hicieron un donativo institucional de tablets a los alumnos y unos donativos particulares una campaña permanente de constitución de fondos para pagarles las tarjetas para pagarles la conectividad que es un gasto recurrente de la lucha es como te consigo casa y ahora te ayudo a que pagues la renta o la beca alimentaria pensemos que nuestros estudiantes están en casa están haciendo muchas otras actividades pittiendo por la anchura de banda están compitiendo por la computadora están compitiendo ahora van a competir por la televisión con los demás habitantes de la casa entonces pensemos en esquemas que les permitan a ellos armar el rompecabezas de una manera más flexible ok pues muchas gracias estamos invitándolos a todos a que se conecten a la página de facebook y te invitamos a ti Alex a ver si a través de ahí puedes terminar de contestar las preguntas que puedan surgir aurora si quieres ya cerrar si muy bien muchísimas gracias Alejandro esta ha sido una charla enriquecedora ha levantado una cantidad de inquietudes que son completamente compartidas yo creo que todo el mundo tenemos ese tipo de preguntas esta situación de la pandemia seguramente va a cambiar muchos de los paradigmas con los que nosotros establecemos la comunicación en el aula pero también la manera en que vamos a tratar de hacer estos cambios para pues mejorar eso es lo que estamos intentando hacer esto de una manera que tenga mejores resultados que sea más exitosa que en tiempos de la adversidad esto tan difícil nos ayude en una ventana de oportunidad a ser mejores como docentes como profesores como parte de una comunidad y les agradezco a todos ustedes que han estado aquí atendiendo la conferencia y con todas sus preguntas tan interesantes les comparto que la próxima semana vamos a tener al doctor Melchor Sánchez Mendiola que es el jefe de la COIED y nos va a hablar de la educación en línea en la pandemia vino viejo en botellas nuevas y es una continuación de lo que Alejandro está hablando entonces ahora ya vamos a empezar a ver qué significa esa transición de nuestra clase presencial a la clase en línea en una situación de emergencia cuáles son las consideraciones muchas de esas preguntas probablemente también van a ser respondidas en la siguiente conferencia y con esto entonces nos despedimos todos y abrimos nuestras cámaras y nuestros micrófonos y nos vemos entonces para la siguiente semana que tengan muy bonito fin de semana muchas gracias a todos muchas gracias excelente tarde para todos muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias a todos un abrazo saludos a todos muy bonito Rubén qué gusto hola cómo estás hola gracias un abrazo para todos afectuosos gracias igualmente hola hola mija hola 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 aquí estamos cuídense mucho gracias por asistir Sergio brother brother pues Manuel nos vemos hasta luego aquí estamos aquí estamos hola Sergio cómo vivimos hola qué tal Aurora necesitamos un espacio para saludos entre todos sí caray sí 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 este el chiste de Alejandro Pisanti el problema es que si hubiera sido yo el traje yo lo traería en la mano el traje de baño entonces hubiera sido más grande como la canción de Miquel Aure yo traería el traje de baño en la mano y pues bueno hubieran visto todas mis miserias pero qué se me va a hacer no muy bonito felicidades felicidades a todos se les quiere muy bien aquí estamos sí aquí estamos un abrazo cordial a todos adiós gracias opción B hasta luego gracias a todos adiós Carlos gracias que tengan buen fin de semana igualmente gracias hasta luego nos quedamos les comento muy rápido digamos la estadística que registré déjenme checar la pantalla en youtube 70 espectadores y aquí con nosotros 93 fue lo máximo que registré como participante hubo más de 100 si en un momento yo registré más de cuando ya como llegó un momento en el que ya no podía tengo que estar brincando del tingo al tango no tengo el el registro del tope aurora seguramente tú directamente lo tendrás si había incluso como 102 o 113 en en total podríamos pensar en 170 en y como 70 yo yo lo cerraría en 200 ya tenemos ya dejó de transmitirse por youtube ¿verdad? y ya pueden dejar de grabar ¿no? ya ah sí oh sí 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 sí